¡Viva! ¡Viva! Luego una de las noticias que es probablemente más importante precisamente porque viene desvelada de la mano de Fabrizio Romano es que el Real Madrid considera tan sumamente vital e importante a Karim Benzema que ni siquiera la llegada de Mbappé o Haaland podrían hacer que el jugador pues se viera eclipsado y no solo eso sino que incluso el Real Madrid le considera tan importante que según el periodista italiano estuvo a punto de saltarse su propia regla o hizo hacer una excepción o su propia regla de renovar año a año a los que pasan la trintena y a Karim Benzema le quiso extender el contrato hasta junio de 2023 lo cual obviamente creo que dice mucho a nivel del compromiso que de alguna manera tiene el Real Madrid con el jugador y todo lo que se confía en él y claro como para no hacer campaña por el Balón de Oro os podéis imaginar evidentemente Benzema no es un jugador cualquiera aporta muchísimo al Real Madrid y eso en el Real Madrid lo saben y que después de la salida de Cristiano Ronaldo el jugador haya sido vital para seguir adelante yo creo que ha sido una de las razones por las que el equipo blanco ha decidido que tiene que hacer una excepción o que tenía que hacer una excepción con el jugador francés y tratarle de una manera diferente así que yo creo que en este sentido Florentino ha estado hábil, ha estado inteligente creo que efectivamente él sabe que Benzema aporta muchísimo a este equipo y en este sentido a los jugadores que entregan tanto lógicamente hay que hacer una excepción con ellos especialmente si te llamas Karim Benzema es cierto que por ejemplo Cristiano Ronaldo en su día también tenía una situación parecida por todo lo que entregó al Real Madrid pero el hecho de que bueno pues el comportamiento, el carácter de Cristiano no confabulara muy bien con la idiosincrasia del Real Madrid y que saliera la Juve de por medio y tal y cual yo creo que invitó a dar ese paso de marcharse pero Benzema no es el mismo carácter que Cristiano son situaciones diferentes y al final el Real Madrid ha entendido que tenía que hacer una excepción con él y bueno pues ahí está ¡Gracias! ¡Gracias!